Esta noche no se duerme en la cárcel, Juan. Esta noche se duerme conmigo, en casa. ¿Cómo vamos a hacer para tener más niños si te estás yendo cada dos por tres? ¿Qué quiere que parezca? Yo le tenía nada. Y la mano. Y la mano, lo que nos espera. La niña no se entera. La niña se entra, la niña se entra de todo. ¿Te encanta? Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Por los siglos Ay, amor ¡Cristilla! Me quedo contigo ¡Cristilla! Creemos que el coche que chocó con el suyo Puede estar relacionado con un robo a unos rumanos. ¿Te le ha visto la cara a mi niña? Que tenemos que saber nosotros de unos rumanos. Que ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi niña? Esta mañana han encontrado muertos en un coche. ¿Quién le pegó el paro a los rumanos? Ya verás con los fortunas y con los tabúas. Y si se lavan las manos ya veremos qué hacemos. No voy a parar hasta encontrarles. Pero tienes que parar, Juan. ¡Está el mundo afuera! ¡Vamos! Eli, nunca te fíes de un Santos. Más chavales que lo que estás haciendo no da vergüenza a mi niña. Porque si tienes que volver a cumplir con el dinero ya está pa' cuando salga. ¡Que se enteren las 3.000 y toda Sevilla! ¡La fortuna ha matado a mi niña! ¡No! ¡Me la han matado! ¡No! ¡No! Ustedes no sabéis de lo que ha acabado una madre. ¡No! 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 ¡Muy! ¡No! Gracias.